Muchachos, hoy es el gran día, hoy es el objetivo que todos teníamos al comienzo de la temporada. A vos Neymar te trajimos para que te empieces a coronar como grande, porque en el PSG, que es una liga intercountry, hiciste papelones. Lautaro, vos sabés muy bien para que te traje acá, y hoy tenés esta alternativa, porque el pistolero, porque Luisito, nos trajo hasta acá. Luisito, vos vas a entrar en el segundo tiempo, quiero que sepas que te amo, que sos muy importante en el equipo, y que si estamos acá no es solamente por vos y por tus goles, es por todos, muchachos, por Leo, por el sueño de Leo, porque Leo en la última vez, en la última fiesta de fin de año de Barcelona, dijo a la gente, a sus merendes, a los catalanes, que teníamos que levantar la Copa de la Champions, y hoy tenemos esta posibilidad, todos tenemos esta posibilidad. Yo, el concho, vine acá por la Copa, no vine acá por las tapas, por el jamón crudo, bueno, eso sí, también, pero vine acá para ganar la Champions. Quiero que salgamos a cancha, quiero que todos salgamos a cancha, nosotros jugamos, y ustedes salen tanto, y tenemos que ganar la Copa. Hoy es esta posibilidad, busqués, no hay mejor forma de retirarte hoy del Barcelona, o yéndote a China, que ganando esta Copita. ¡Todo sé! Neto, salí de ahí, la concha de la lora. Neto, ¿qué haces ahí, hermano? Menos mal que lo vi, se mete, y no lo ves. ¿Qué correo hay? ¿Hoy correo, día de final? ¡Pérez, me tenés los huevos llenos, Pérez! ¡Pérez, qué querés! Siento hablar de tu sueldo. ¿Sabés cómo vamos a hablar de tu sueldo, Pérez? Vení, vení, vení. ¿Dónde estás, Pérez? Vamos a hablar de tu sueldo. Primero te voy a dejar calentito. Ahí está, Pérez. Y te dije que te busques club, y lo voy a cumplir, Pérez. Porque me tenés los huevos llenos. Central, ¿dónde estás, Pérez? Vení, Pérez. Así que querés hablar de tu sueldo, Pérez. ¿Sabés de qué vamos a hablar de tu sueldo, Peritos? Acá está, acá está, vení. Acá, bloquear ofertas. No, 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 no. Liberar jugador. No vemos, Pérez. Anda a tu casa a discutir de tu sueldo y empezá a ganar lo que a vos se te cante los huevos. Acá manda el virgoncho. Más concentrándonos en un día de final, hermano. Día de final. Estamos ready. Amigos, amigos. El gran objetivo de la temporada está. Necesito que ustedes me digan qué otros objetivos podemos plasmar de acá al comienzo de la nueva temporada. No sé si voy a continuar. No sé si voy a continuar. Extraño mucho a mi familia en Sudamérica. Se viene la Copa Libertadores. Falta mucho tiempo hasta marzo y no sé qué es lo que puedo hacer. Así que voy a confiar muchos en sus comentarios. No solamente con incorporaciones. De nuevos desafíos. Me da mucha intriga ver esto de otras ligas. Campeón Bayern. Chorío. Zaf. Siempre arriba de Racing. Eso es algo que históricamente siempre se da. Pero Buenos Aires y Núñez ahí me rompen los huevos. Bien, Boca. Te felicito. Configuración. 6 minutos. Últime. Es final de Champions. El morbo tiene que empezar a correr por la sangre de todos. Y este partido lo vamos a salir a jugar. ¿Para qué? Me quiero asegurarlo de neto. Bien, está Tartegen. Vamos con la amarilla y ellos con la negrita. Vuelvo a mostrar esto para que no queden dudas. Ultimate 6 minutos. Te pido, por favor, el gran desafío de la temporada está acá, hermano. Vinimos por este partido. Quiero Lorejona. Quiero que Messi se saque la gana de Lorejona, por favor. Bien, bien, Leo. Te veo bien metido, Leo. Estadio de Turquía. The Light. La Pulga. Mario Gómez. ¿Qué hace ahí Mario Gómez? Está Candela Juventus. Acá está el cuadro. Este cuadro. El que es tanto nos costó todos juntos. Lo hicimos este camino, amigos. Nosotros. Yo como el Virgoncho. Mis jugadores. Y ustedes alentando. La gran final. Ronaldo versus Messi. Lautaro Martínez. De Jong. Eriksen. Una de las grandes figuras e incorporaciones que hemos tenido. Jordi Alba. Un puto goleador. Amo y señor. Piqué. Un referente. Semedo. ¿Eh? Bien. Y Spiderman. Spiderman. Hoy tenés que ser, eh. Hoy no sos Peter Parker. No soy Spiderman, hermano, eh. Mirá este saludo, hermano. Mirá este saludo. Ibala. Bien. Mirá lo que es este saludo, hermano. Dos galácticos de la reconcha de la lora. Vamos, Garza. Te pido, por favor, hermano, eh. Mucha tenencia. Mucha tenencia. Ojo que estos mojan, eh. Bien ahí, team. Oye, estamos muy bien, te digo, eh. No, no, no. Bien. Bien, bien, piqué. Piqué, Leo. Piqué, Leo. Frenese, Leo. Bien. Ahí está. Bien, Lautaro. Bien, bien. Estuvimos cerquita, hermano. Ojo. Ojo, de verdad, se ve. Bien, Nate. Cómo estamos comprometidos los volantes por afuera, hermano. Qué bien que estamos, equipo. Este. ¿Por qué ahí? Si yo quiero salir con el cuatro. Presionemos, eh. Ojo. Ojo. Ojo, team. Ojo, team. Dybalita no te perdona, eh. Dybalita no nos va a perdonar, eh. Partido trabado, hermano. Partido trabado, por favor. Vamos, team. 29 minutos, eh. Hay que buscarlo. Vamos con Leo, eh. ¿Sabés que sí? Vamos con Heroica, eh. Vamos ahí. Perdón. La manda a la mierda. La mandamos a la mierda. Sí, amigos. La capturadora ripió en el momento menos indicado. Pero bueno, acá pueden estar viendo el gol. La verdad que una cagada. Pero hay que aceptarlo. Por ahora. Solamente y por ahora la orejona es nuestra, eh. Con esto te vas consagrando hoy, Ney. Con esto te vas a convertir en mejor jugador, Ney. Leo quiere su gol. Estoy seguro que quiere su gol. Leo siempre quiere ser mejor. Atención ahora, eh. Que no nos agarren, hermano, eh. Tomamos ahí, eh. Necesito de los volantes defensivos mucha. Ojo. No. La bocha que tapó Spider-Man. Piquen ahí. Piquen ahí. Dios. Se me dio bajando. Te hagas el vivo, se me dio, eh. Sergio, ¿qué haces? Sergio. Tranquilos, eh. Ven ahí. Me gusta, me gusta. ¿Cómo come este, este? ¿Cómo come el pegamonte, hermano, eh? Que no piense, eh. Que no. Que no piensen, eh. Bien, Sergio. ¿Vas, Ney? Vamos al vestuario, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos al vestuario, muchachos. Vamos, bien, 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 bien. Vamos al vestuario. Muchachos, 45 minutos más. 45 minutos más de la gloria. Todos. Suárez, te curaste. Cubán, en el micro te curaste. En el micro de vida al estadio. Les pido, por favor, últimos 45 minutos de todos. Tienen que ser perfectos. Los defensores presionando. Y arriba no perdonando más. Estamos a nada de ser los mejores de Europa. Depende de ustedes. Ya lo son. Pero este título no se nos puede negar. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, no? Leo, Leo está vomitando. La puta madre que lo parió. Antoine, para que Leo corra menos que anda con Nanita, te voy a poner ahí por la banda. Leo, manejame los hilos. Si tenés ganas de vomitar, levantame la manito, ¿sí? Me esfuerzo más, muchachos. Vamos, eh. Lo que hablamos, eh. Ay, Sevita. Se nos viene la lluvia, Sevita. Se nos viene la lluvia, Sevita. En 10 entra el pistolero, eh. En 10 minutos. ¡Calentá, pistolero! No. Vamos. Se viene la contra, hermano. Se viene la contra, eh. Autoro, sacate el dedo de la nariz, Autoro. No perdonás, Ney, eh. Pistola. ¡Entrá, pistola! Pistola, vos también, pistola, eh. Entra, Tiago. Tiaguito, entra, hermano. Vamos por todo. Vamos, Tiaguito. Tiaguito, en la final de la Champions me vuelvo loco. Se puede, hermano, se puede. Estamos cagados, estamos cagados todos. Pero se puede. ¿Quién entró? En Recamp. Pistola, correte, pistola. Que estamos jugando, por favor. Era el guachazo de Leo. No me gusta esta, eh. No me gusta esta, eh. No me gusta esta, chicos. Atentos, cabeza, viejo. No me deje el pistolero. Ay, pistola. Ay, pistola, pistolita. Me tiene que quedar una contra, eh. Ay, Dios. Me la puedo sacar. Presionemos que nos llevamos la copa, viejo. Poquito más. Leo, boludo. Soltala, Leo. Somos campeones, viejo. Somos campeones. Somos campeones, Leo. Vamos. Vamos, Leito. No nos generaron peligro grave de tiros. Muy bien marcados. Somos dignamente los mejores de Europa. Por escándalo. Lo merecimos. De principio a fin de la temporada. Tuvimos que enfrentar a la gran Juventus de Ronaldo. Y la hicimos desaparecer. El objetivo de la temporada está ahí, hermano. Porque por culpa de Valverde y Bartomeu la vienen pecheando. Ahí va, Leo. Este momento. Lo soñamos todos. Es tuyo, Nano. Es tuyo. Yo también, eh. Vamos, viejo. Vamos. Mirá que linda imagen. Todo el estadio ready. Nos fuimos a... Mirá lo que es esa imagen. Me vuelvo loco. Mirá lo que es esto. Me vuelvo loco de verdad. Somos campeones. Amigos, llega un momento muy difícil. Llega un momento muy raro en mí. Alcancé la gloria máxima con el Barcelona. El objetivo número uno que era la Champions League la tengo adentro. Bueno, decir la tengo adentro no es muy bueno. No es momento de ir a Sudamérica. Yo no tengo dudas de que a partir de que salga la Copa Libertadores, sí vamos a tener que meter mucha aventura sudamericana. Pero ahora no sé qué hacer. Voy a depender de sus comentarios. Gracias por haberme acompañado en esta hermosa temporada de modo carrera. Mi primera temporada de modo carrera, pero no sé qué hacer. Tengo millones para hacer fichajes, pero no sé si acá ya he ganado todo y debo dar un paso al costado. Voy a estar muy pendiente de lo que ustedes me digan. Voy a estar muy pendiente de los likes que tengan los comentarios en este video. Amigos, like, suscribirse a fuego, que me ayuda mucho a seguir creciendo de corazón. No sé qué hacer. No sé qué hacer.